Hola amigos, este video no es para pelearme, para aumentar una polémica o para responderle a alguien que es indebatible, al que no se le puede responder, sino para dirigirme a ustedes y hacerles ver una situación según como yo la veo. Esta persona, que ustedes seguramente ya conocen, junto con sus rémoras, me han señalado a mí de tratar de utilizar información personal de sus familias y de ellos, para intimidar o para causar algún problema o todo eso. Ellos condenan el doxeo, según sus palabras, pero le rinden pleitesía en sus acciones. Hace tiempo ya, este señor utilizó una foto de completamente toda mi familia y la publicó. Mi familia no le hizo absolutamente nada a él, y pues bueno, él no le importó y lo hizo. Además, está utilizando mi supuesto nombre completo, con todas las consecuencias que éstas puede traer en sus videos y lo está publicando completamente, además del lugar en donde yo vivo. Entonces, pues yo siento que el que realmente tiene intenciones de hacer algo malo o de perjudicarme o de intimidarme, es él. Pero no solamente es facilitar la información sobre dónde encontrarme, sino que también es modificar la imagen que le doy a la gente, para que sea sencillo para la gente manipulada por él, odiarme, y de esta forma, pues imagínense, hacerme el mayor daño posible, ¿no? Hacerles fácil la información de dónde encontrarme y haciendo que me odien, o sea, es dinamita, ¿no? Esas son sus intenciones, eso es lo que él quiere lograr, y pues bueno, solamente para que ustedes lo vean, se ríen mucho él y su comunidad de que supuestamente la gente ha sido mala conmigo, pero no están viendo que precisamente son ellos los que sustentan esa realidad, ¿no? Pero pues bueno, amigos, eso es todo lo que les tenía que decir, yo creo que aquí punto final, a menos que salga algo que me haga tener ganas de hablar sobre el tema, yo aquí lo cierro, honestamente, no me interesa tener nada que ver, ni para bien ni para mal, con ese señor, entonces, pues, adiós. 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 Adiós.